¡Oh, yo vengo aquí en los años 80! Él es Etanislado Marino. Para quienes conocen su música, saben de quién hablo. TN8 conversó con él y nos habló de cada uno de esos cantos. Y aunque los cielos se conmuevan... Bueno, eso fue uno de los primeros cantos de los años 70. Y algo que va a ocurrir y que está plasmado en la Biblia, la gran tribulación, Etanislado la musicalizó. Entonces Dios me dio esa inspiración y gracias a Dios salió ese canto que fue la primera grabación. Y ahí fue donde Dios nos dio a conocer en el pueblo cristiano. En su música, Etanislado Marino también habla de algunas personas que se alejan de Dios. ¿Por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? Si piensa lo triste que Dios se debe sentir, es cuando se va un hijo de la casa. La inspiración de cada cristiano es estar celebrando en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo. El maestro Marino ha grabado más de 90 discos y afirma que toda su familia le sirve en alabanzas a Dios. Su repertorio incluye una alabanza para aquellas personas que casi no van a la iglesia. Marino visitó Nicaragua como parte de las celebraciones del quinto aniversario de la iglesia Casa de Oración en Tipitapa, Nicaragua. Para que a través de esa alabanza, a través de esa administración, todo Tipitapa reciba ese poder transformador de Dios. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo y la alabanza trae liberación. No, es de una bendición llegar hasta tanta familia por este medio precioso de usted, N8. Que Dios le bendiga y no le cambie, que aquí está la bendición. Muchísimas gracias entonces con el hermano etanislado Marino aquí en Managua, Nicaragua. Soy Antenor Peña Solano para Crónica DN8. ¡Gracias!